Muy buenas sean bienvenidos nuevamente a la revisión de este otro lujo de audífonos de estudio Como vemos AKG es segunda vez que me deja impresionado por la calidad de diseño y sus colores El AKG K240MK2 Studio es una nueva versión actualizada de AKG de mayor éxito Estos profesionales auriculares de estudio de alta fidelidad cuentan con un diseño circunmanumural semiabierto Y utilizan la tecnología Barimotion patentada y tractores de extra grandes para ofrecer datos extremadamente precisos y detallados al sonar El AKG K240MK2 entrega sólidos bajos, precisos medios y altos líquidos Gracias a su baja impedancia y la mejora de sensibilidad Puede ser utilizado con baja producción de fuentes de audio a emitir su increíble sonido De nuevo vamos a lo mismo, lo que hice en el K240 no es para escuchar música, es para hacer música Esos audífonos están capacitados de estudio, son totalmente planos para tener un buen sonido y una buena calidad Y una excelente respuesta en cuanto a grabaciones, mezclas, tendrán lo que es la realidad Es casi tener unos monitores en las orejas para poder mantenizar Esto lo sabemos todos los que sabemos sonido Y claramente podemos decir que esta nueva versión está totalmente muy buena En la capacidad vamos a hablar muy poco porque es casi lo mismo que los K240MK2 Pero tienen un poco más de capacidad debajo y una alta fidelidad La diferencia es que esta nueva versión nos entrega muy buenas cosas Nos entrega unas almohadillas adicionales Nos entrega un cable adicionales Y también nos entrega un XLR conexión directa bañada en oro Pero lo más lindo de todo esto Es que las almohadillas valen bastante caras en un audífono AKG Y también el conector al plug, el micro plug, micro canon Micro conector XLR, es bastante caro Y viene con un cable adicional de formato telefónico Eso quiere decir que nos estamos ahorrando bastante dinero si tenemos uno o dos audífonos de estos Porque cualquiera que falle no podemos reemplazar y nos vamos a ahorrar bastante dinero Almohadillas muy cómodas Es como estar flotando los audífonos Muy bien hecho AKG Muy bien hecha la marca Y puedo decir que a los demás audífonos más caros Podrían agregarle esta situación que hizo AKG Agregar almohadillas de tercio pelo para estar bien relajado como si nada Muy bien Excelente Bueno como vemos viene en su caja Viene con los accesorios Un cable adicional Conector Y eso es muy bueno porque nos estamos ahorrando bastante dinero En caso de que el cable, el primer cable fracase Nos estamos ahorrando bastante dinero Eso es muy bueno Las almohadillas Excelente Nos pusieron almohadillas de tercio pelo Para decir Ojo hoy venimos Somos la segunda versión Lo que tenías cómodo Ahora es más cómodo Eso es bueno De los MK2 Bien Me gustaron Nada que decir La impedancia es la misma Recuerden Necesitan un poco O sea necesitan amplificación Para darle duro a todos los audífonos Disfrútenlos Son buenos Los recomiendo Si Compranlo ¿Quién puede comprarlos? La gente que hace música Puede comprarlos Excelentes Que le van a dar Un muy Buen rendimiento Para hacer música Los recomiendo Para la gente que hace música Para los auditores No lo recomiendo Así que Bien La nueva versión de AKG MK2 2 240 Excelente versión Muy bien Me encantó Hacer esta Hermosa compra Y decirles a ustedes Que no se van a decepcionar De estos grandes audífonos Suscríbanse al canal Denle like Apoyen con la campanita Y recuerden Que si tu te suscribes Vas a estar recibiendo Nuevos videos Que estén muy bien Muchas gracias Saludos amigos Adiós